No sé por qué Yo me tuve que fijar en sus ojillos En su manera de reír, de hablar conmigo En su mirada y en su matita de pelo Si yo no la quiero querer, ¿por qué la quiero? Porque me obliga el corazón Intentaré Cuando la mire que no me brillen los ojos Que no me tiemblen las palabras y le hablo Que nadie sepa que me estoy enamorando Hay veces que es mejor callar si estás amando Y yo no la debo querer Pero un amor tan grande Tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros Pero sale